Chloe de Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda Hace mucho, pero mucho tiempo, en el Mayab, la tierra en sus comienzos, existió un hombre que podía curar todas las enfermedades. La noticia se extendió y pronto llegaron hasta él muchas personas en busca de sanación. Para curar sus males, él sacaba una pequeña piedra verde de su bolsillo y susurraba unas palabras. Esto bastaba para curarles. Al llegar a su casa, una mujer lo esperaba. Necesitaba que curara a su hijo, pero cuando fue a buscar su piedra, no la encontró. Entonces pensó en cómo encontrar algo tan pequeñito en una selva tan grande. Ya lo tengo, dijo el hombre esperanzado. Pediré ayuda a Kokai. Kokai era un insecto volador pequeño, pero muy ágil y rápido, y conocía muy bien todos los rincones de la selva. Buscó entre las ramas de los árboles y el agua del riachuelo, y a pesar de estar agotado, Kokai no quiso parar. Cuando de repente se hizo de noche, Kokai lloró desconsolado porque quería seguir buscando y no podía ver. Entonces su pequeño cuerpo empezó a brillar e iluminado, el pequeño insecto siguió buscando hasta encontrar la pequeña piedra verde. Kokai llevó muy contento la piedra a sus dueños, y este al ver al pequeño insecto brillar, se sintió tan orgulloso que le dijo, Has demostrado tu entrega, esfuerzo y perseverancia. Tienes luz propia pequeño, pero a partir de ahora la tendrás siempre. Tu cuerpo brillará en medio de la noche, y desde aquel día, Kokai y todos los suyos se transformaron en luciérnagas. En Ediciones Alborada y Tláhuid Ediciones, esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección Aventuras de Leyendas.